Hola, soy López de Borchardt de los Guardianes del Tiempo. ¿Sabías que los rayos casi siempre caen en el mismo sitio? Sí, es como si se hicieran una especie de autopista o algo así, ya que a menudo impactan siempre en el mismo lugar, especialmente si este es un objeto alto, puntiagudo y al aire libre. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Ajá. Estás en lo cierto. Aquí en la ciudad de Nueva York, el Empire State es alcanzado por un rayo en promedio 23 veces al año. ¡Auch! Para más de estos curiosos del clima, síguenos aquí en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras plataformas digitales. ¡Ah!